Hola a todos y todas, hoy os traigo la review de un libro, en este caso es el Barcel de los malos sueños de Stephen King. Bueno, esta es una edición de Plaza y Janés, que lo he cogido de la biblioteca, esta pagadura tiene unas 600 páginas, si no me equivoco, sí, 602, y bueno, es un conjunto de relatos, este autor, que dice, Stephen King nos presenta en el Barcel de los malos sueños una excepcional selección de relatos, algunos nuevos y otros revisados en profundidad. Cada uno viene precedido de su propia introducción, donde se habla sobre sus orígenes y sobre los motivos que llevaron el autor a describirlo, incluyendo aspectos autobiográficos. Bueno, dice un poquito más, pero bueno, aquí hay un montón de historias que creo que son como unas 20, 25 aproximadamente. 22 exactamente, unas más largas que otras, las hay desde las que van de 15 páginas a las que van 50, es una cosa que me ha llamado la atención y que quizás no me ha gustado en exceso. Yo prefiero los relatos que sean un poco más homogéneos en extensión, ya que los de 50 páginas se hacían muy pesados, no los podías dejar a medias, por lo menos yo soy de las que no le gusta dejar capítulos a medias o historias a medias, entonces se hacía un poquito pesado, pero por lo demás las historias han estado genial, me han encantado, van muy en la línea de Stephen King, así que si os gusta os lo recomiendo. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas mis redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por ver el video.